La primera etapa del mundo de contención que sirve precisamente para proteger aquí el área acerca del río. El día de hoy nos acompaña la maestra Lidia Irma Més Huacampo, Presidenta Municipal Constitucional de Zongolica, para quien pueda pedir un fuerte aplauso. Nos acompaña también la profesora Cristina García Delgado, Síndico Único Municipal de este Ayuntamiento. También un aplauso. La radióloga Irma Leonor Pérez Serrano, Presidenta del BID Municipal. El director primero, profesor Genaro Acateca Coltegua. El director de obras públicas, el ingeniero Carlos, también el aplauso fuerte para él. Y por allá viene caminando ya nuestro agente municipal. Vamos a darle un aplauso. Y se encuentra con nosotros el día de hoy el ex agente municipal de Tepedizcanapa también, que me dio aquí esta clave de la gestión de esta obra que hoy inauguramos. Bien ser el uso de la profesora de Irma Manuel Huacampos, quien dirige un mensaje. Vecinos. Gracias. Ok. Conmigo el micrófono si quiero. Buenas tardes a todos, queridos amigos, vecinos, compañeros. Hoy el ayuntamiento que me honro en presidir viene con mucho gusto y con mucho cariño ante ustedes, queridos vecinos, de esta calle que según sé le han puesto otro nombre, ¿es cierto? Sí. 14 de febrero o día de la amistad. 14 de febrero. Sí, entonces la calle de los amigos. Me gusta mucho su nombre. Bueno, pues aquí estamos cumpliéndoles, apoyándoles, hacemos lo que la ley nos obliga, que es que nuestros ciudadanos tengan los servicios que por ley corresponden. En este caso, el muro de contención que va a permitir que la calle sea transitada. Que los niños, que los abuelitos, que los ciudadanos pasen sin ningún temor a caerse en el río, río o desrío, pero más bien está lleno de aguas negras, ¿no? Eso es triste, es lamentable. Entonces, hoy venimos con muchísimo gusto a hacer la inauguración de esta obra que yo sé, me consta, que la han soñado, han luchado por buen tiempo y que afortunadamente, gracias al tino de quien la solicitó, al tino de quien la programó y al tino de quien la autorizó, esta obra es una realidad. Se las entregamos con mucho cariño, dijo la señora, creo que usted es la presidenta del comité, ahora se las dejamos en sus manos para que la cuiden, para que la protejan, para que nadie vaya a hacer, pues, alguna fechoría. Nosotros estamos trabajando por el saneamiento de los ríos, lo vamos a seguir haciendo por su iluminación que me dice que ya vinieron a poner las lámparas que hacían tanta falta, es la primera etapa del muro, o sea, viene una segunda y quizás una tercera etapa, para que entonces ya puedan acceder hasta allá, hasta las casitas últimas. Enhorabuena, señores y señoras, hoy, viernes, 10 de junio del año 2011, siendo a las 5 de la tarde con 45 minutos, me permito inaugurar formalmente esta primera etapa del muro de contención con el firme propósito de que ustedes, las familias, sean beneficiadas. Muchas felicidades, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por formar la asistencia. Bien, entonces, ahora nos colocamos todos aquí al frente de la obra para que la presidenta acompañada de las autoridades realice el corte de listón inaugural, por ahí listos para la fotografía, el video, es un momento importante, puesto que es una obra que beneficia a más de 30 años. para mí. ¡Tres! ¡Eso! Ahí el momento. Ahora el regidor también hace lo suyo. ¡No! ¡No! ¡No ganó! Un aplauso fuerte para el regidor y ahora pedimos por ahí a la maestra Elisa Cristina también que haga un corte a este listón. El de obras y el comité. y vamos para allá. Ahí está el momento en que la síndico único del ayuntamiento hace un fuerte bien el aplauso. Ahora pedimos al ingeniero de... Ah, perdón, el sede del lugar primero al comité encargado de la obra. ¿Dónde está la señora Fanny? ¿O quién es? ¿Sí? Fanny hace también corte a este listón. Uno... A ver, cuéntenos porque no se oye muy bien. A ver. Uno... ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! ¡Eso! El aplauso también para la señora Fanny y finalmente el ingeniero director de obras públicas hace también lo propio y corta el listón. Y de esta manera queda formalmente inaugurada la obra de la primera etapa del muro de contención. Felicidades, señores, y muy buenas tardes. ¿Le pusieron crucecita, no? Sí, sí. Ahí está. Mira, chocón. No me voy a llevar a su madrazo. Más bonito todo el relajón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso mero. Ahí quedó. Ni más, ni más. Vénganse. Vámonos. Vénganse.